La Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha se traslada estos días a los Institutos de Educación Secundaria de la región. Lo hace con un proyecto que estaba a la espera de poderse realizar interrumpido por la pandemia. 11 charlas científicas que hablan de historia, ciencia, informática o física, entre otras diversas materias. Tristemente durante estos últimos meses no se pudieron desarrollar y ahora reformulamos a través de la Universidad de Castilla-La Mancha y a través del sistema educativo de nuestra región la forma de llegar a nuestros jóvenes. Estas charlas son un proyecto divulgativo respaldado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Lo que vamos a hacer es poner a disposición del profesorado de los institutos todo ese material porque creemos que puede ser de gran utilidad para el desarrollo de su labor docente en los institutos. La actividad está más orientada en este caso al profesorado con el que queremos tener también desde la universidad una relación muy estrecha. Este jueves se publica la Orden de Bases de Ayudas a la Investigación de la Junta por importe de 10 millones de euros. 10 millones de euros que darán la posibilidad alrededor de unos 100 proyectos de investigación que traducido al número de investigadores podrán apoyar la labor investigadora de unos 1.000 investigadores. Desde el Gobierno Municipal reiteran el apoyo decidido al ámbito científico, muestra de ello, dice el alcalde, la puesta en marcha de los premios a la divulgación científica o la futura Aula de la Ciencia en la ciudad de Albacete.